Aun y cuando el número de accidentes viales en Matehuala ha ido en aumento, inclusive cobrando la vida de personas, el presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, precisó que debe existir una campaña de concientización antes de aplicar sanciones. Tienes que llegar primero a concientizar, no puedes llegar de la noche a la mañana a sancionar, primero hay que trabajar con concientización, hacer lo que nos toca a nosotros en medida de señaléticas, en medida de que sean o reducir este tipo de accidentes. Estrada aseguró que en los próximos días sostendrá una reunión con dueños de negocios para intentar llevar a cabo pláticas para sus repartidores. Y el día de mañana van a tener que venir las sanciones, sanciones que les va a doler en el bolsillo y van a decir, le bajamos a la velocidad, usamos el casco bien, hacemos bien nuestros cambios de carriles, todo esto, pero primero tenemos que llegar a un diálogo con ellos. El presidente municipal mencionó que no todo es culpa de los motociclistas, por lo que instó a la ciudadanía a cooperar para reducir los accidentes. También que la gente sepa que hay que manejar con prudencia, que hay que manejar bien, porque en casa siempre nos están esperando, o sea, y ha habido muchos tipos de accidentes, accidentes donde desgraciadamente han perdido la vida matahualenses, gente joven, padres de familias, familias completas han tenido pues este tipo de problemas. Y yo creo que ahorita está volviendo un problema que tenemos que atender, que nos debe de ocupar y preocupar. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.